100 días de oración Día 92 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2.13 Hoy viernes 26 de junio del 2020, oramos por Lennox. Es un niño de 6 años y no tiene ligamentos estables en su cuerpo, y el lente en su ojo se ha soltado y puede quedar ciego. Sufre de gigantismo y un corazón agrandado. Así como él, existen muchos niños enfermos en todo el mundo. Roquemos a Dios por ellos y por los padres. Que nuestro buen Señor les dé fuerza en medio de esos días difíciles causados por la enfermedad. Oremos por el noreste de India y otras partes del mundo donde los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente. Que las autoridades de cada país en riesgo puedan tomar las mejores decisiones para salvaguardar a la ciudadanía. Oremos por los científicos que trabajan en busca de la vacuna para COVID-19. Que el Señor provea sabiduría y que pronto puedan dar una buena noticia. Oremos por los hijos de familias que han perdido el rumbo o están en un estado de confusión y rebelión. Que Dios permita que sean abiertos a escuchar los consejos de los padres, de la familia, de amigos cercanos, y que estos a su vez les den amor en medio de toda esa confusión que viven hoy en día. Oremos por las personas que están considerando ingresar al ministerio en tiempo completo. Que vean con claridad el llamado y que cualquier obstáculo que se les presente se elimine.